Me voy con Mónica que a esta hora a las 7 y 11 sigue en Aguadulce. ¿Te has ido a casa? ¿Dónde estás, Mónica? No, no me he ido a casa todavía, Alfredo. Me he venido a conocer, bueno, a que conozcáis a Cristina Tejedor. Buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Por qué? Bueno, pues porque ella es co-founder de una marca que se llama Belancou Studio. Es un estudio de arte, pero además de arte acaban de sacar una línea de ropa, ¿no? De ropa, tal cual. Así es, Mónica. Bueno, nosotras hemos tenido una vinculación desde siempre al arte. Vosotras, tu madre y tú. Claro, mi madre y yo, que somos las que hemos fundado esta pequeña empresa de arte. Pues bueno, siempre nuestra vinculación con el arte y uno de nuestros pilares fundamentales, que es involucrar la sostenibilidad y el tema de la ecología, pues nos decidimos, inspirados en el paraíso en el que vivimos, a sacar una línea de ropa con una tendencia a slow fashion, ¿no? Que es que cada temporada que llegue a tu armario tengas ganas de volver a sacar esa prenda, ¿no? Una prenda, pues eso, un fondo de armario. Prendas que no pasan de moda. Exacto, prendas que no pasan de moda. Entonces, bueno, hemos incluido, por ejemplo, este mono de toalla, muy propio para la zona de Almería, muy de playa, de chiringuito, de paseos en la orilla del mar. Que además este año la toalla se lleva un montón. Es pura tendencia, la verdad que sí. Y nosotros hemos recreado un mono precisamente cuando mi madre era pequeña. O sea, que es una tendencia que como todo siempre vuelve. Vais recreando prendas además. Bueno, que sepáis que nos lo está enseñando en exclusiva porque este todavía no ha salido. Es una prenda que va a salir en breve y la verdad que estamos muy contentas porque creemos que la versatilidad que tiene es maravillosa, ¿no? Y más para un sitio como Almería. Además, algo muy bonito es, bueno, este os habéis inspirado en una prenda de ropa cuando tu madre era pequeña. Pero es que este que tenemos aquí, este top que habéis hecho, lo habéis hecho acorde a la falda de boda de tu abuela. Totalmente. El top, bueno, lo quisimos hacer así un poco, pues con este estilo romántico. Y lo que predomina en nuestra empresa, lo que hablábamos del slow fashion, es poder rescatar esas prendas de fondo de armario, ¿no? Y precisamente esta es una falda de la boda de mi abuela que hemos querido rescatar y, bueno, aunar a nuestros conjuntos de Belanco o Ateli. ¿Cuántos años puede tener esta falda, Cristina? Uf, pues 60 años perfectamente. 60 años y a día de hoy, mira. Y a día de hoy, ¿no? Para lo que veamos que son los tejidos, que es algo que nos apasiona y por eso decidimos sacar este tipo de prendas. Como si mantienes bien un tejido, al final, pues mira, 60 años después le puedes seguir dando uso. Y eso es algo, pues, maravilloso, creo. Bueno, esto lo habéis desarrollado durante el confinamiento porque durante este tiempo ha habido momentos para pensar y desarrollar todo tipo de cosas. Pero realmente vosotras, por lo que sois conocidas, es por el arte. Sí, básicamente nuestro mundo es el arte, la decoración, ¿no? Y, bueno, decidimos crear esta línea un poco paralela, pues, por salir un poco del arte, ¿no? Y que también nos conozcan por todas las otras cosas que hacemos. Estamos viendo ahora la cerámica. Sí, la cerámica es una parte fundamental de Almería, como sabréis, de la comarca de Níjar. Y, bueno, hemos hecho unas colaboraciones con alfareros artesanos que llevan muchísimas generaciones en este mundo. Y le hemos querido dar nuestro aire, ¿no? Nuestros propios diseños de Belanco Estudio. Y siempre inspiradas en el paraíso que tenemos, que es Cabo de Gata, toda la zona de playas y, bueno, Almería en general. Inspiradas en el paraíso, como muchos de vuestros diseños, como, por ejemplo, pueden ser estos, ¿no, Cristina? Sí. Estos son tapices, por ejemplo, para la pared, también tela orgánica, 100% de algodón. Y, bueno, efectivamente, inspirado un poco en la zona donde vivimos y que sirva de decoración y siempre de un poco de aire fresco, ¿no? Estos son diseños que hacéis vosotras y los pasáis a tela. Ahora estamos viendo en este tamaño. Pero, si no me equivoco, tú en tu habitación tienes uno de pared a pared. Tengo la Isleta del Moro de pared a pared, que es una auténtica pasada, la verdad. Y, bueno, efectivamente, nosotros lo que hacemos con estos diseños es realizar primero el dibujo, en este caso mi madre, que es la artista, y de ahí hacemos una impresión o reproducción en tela. Y lo podemos sacar en diferentes tamaños según el gusto de la gente. Ahora lo está haciendo tu madre, que dices que es la artista, pero ella nos ha contado que tú también dibujas muy bien y que dentro de poco también va a haber diseños tuyos. Sí. Dentro de poco esperemos que cuando tengamos ya nuestro taller por fin terminado, pueda ponerme también a pintar y manos a la obra, porque, como digo, es una de las pasiones que siempre nos han unido mucho y que fue, bueno, pues el boom para al final empezar este proyecto juntas, que es algo que me hace especial ilusión. Que seguís trabajando y que, como me acabas de comentar, estáis creando vuestro taller. Claro, estamos creando nuestro taller, estáis en obras y espero que dentro de poco lo podamos enseñar y que la gente también pueda venir a conocernos, ¿no? Y saber un poco más de nuestra historia y lo que desarrollamos, porque, bueno, somos tan creativas que siempre tenemos algo en mente que queremos sacar adelante. Bueno, dentro de poco veremos todo esto por el taller, las obras, la ropa, la cerámica, pero de momento, ¿dónde lo podemos encontrar, Cristina? Lo podéis encontrar todo, bueno, principalmente en la página web de Belancóo Estudio o a través de Instagram, la parte de Belancóo Estudio o de Atelier. Tenemos las dos diferenciadas. A través de Instagram, que además podemos ver los diseños lucidos por las playas de Almería. Sí, hombre, teniendo este paraíso no se podía hacer un mejor sitio desde el Bego. Pues muchísimas gracias, Cristina. A vosotros, Mónica, siempre. Alfredo, no sé si quieres preguntarle algo más. Qué bien. No, sí. ¿Has pensado también en los chicos a la hora de diseñar alguna prenda? Me dice Alfredo que si has pensado también en los chicos a la hora de diseñar alguna prenda. Por supuesto, por supuesto. Estar atentos porque dentro de poco se vienen cosas muy chulas para chicos también, por supuesto que sí. Alfredo, pues si te parece, como están en obras con su estudio, en cuanto lo terminen nos venimos y conocemos las cosas que te pueden sentar bien a ti. Alfredo, perfecto. Es que he visto el mono de toalla, pero no me he visto, no me he visto. ¿Es de verdad? No me he visto con él. ¿Sabes qué te quería decir? Entonces digo, tiene que haber algo para mí. Yo sí te veo. Todo es ponerse, ¿eh? No me tires de la lengua que hago que te lo pruebes, ¿eh? ¿Te lo llevo? A ver, yo me lo probaría. Pero me lo pongo así mientras, si te parece. ¿Vale? Así por delante, así por detrás. Bueno, venga. Y ya otro día me lo pongo y os lo enseño. ¡Sigue disfrutando! ¡Hasta luego!